Amigos, hoy en Empresarios del Campo estaremos con la Asociación Holstein de Colombia hablando sobre esta importante raza. Don Juan, bienvenido a Empresarios del Campo, gracias por permitirnos y darnos la oportunidad de conocer lo que es la Asociación Holstein de Colombia y la importancia que tiene para todos los ganaderos productores de leche en nuestro país. Un gusto, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, hablemosle a esos ganaderos, ¿por qué es tan importante la raza Holstein y de dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes de esta raza? La raza Holstein es una raza europea, no hay que ir muy lejos para decir que es la raza que produce la mayor cantidad de leche en el mundo. Sus volúmenes y sus picos de producción y sus lactancias terminadas proyectan alrededor de 30 a 35 litros en promedio para nuestras condiciones. Estados Unidos, Canadá puede proyectar producciones mucho más altas, el ganadero siempre va a buscar volumen, los pagos por composición en este momento son buenos, estamos en un buen momento en los pagos de leche por volumen y por composición, pero en definitiva lo que termina facturando es el volumen de la leche. Siempre se ha creído en el mundo ganadero como tal que la raza Holstein es muy buena productora, pero no es tan buena en la calidad de leche. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que creen eso? ¿Es un mito o es una realidad? No, 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 hay que defender la raza, nosotros hemos hecho estudios directamente, muestreos individuales y estamos hablando que el desarrollo genético de la raza y toda la genética que se ha traído al país demuestra animales con unos porcentajes bien interesantes, 3.18 en proteína, 3.42 en grasa y si esto lo vemos al volumen pues es muy interesante. Es una raza que ha venido evolucionando, nosotros como asociación seguimos evolucionando, buscamos los parámetros y por eso pertenecemos a la asociación Holstein Mundial y se busca cada día el animal más equilibrado, un animal balanceado, por eso hemos visto que al ojo del ganadero el animal Holstein ha bajado su tamaño. Ha bajado su tamaño. Exactamente, su envergadura ha bajado y son animales un poco más fuertes, se buscan pechos amplios pero que no pierdan esas características del animal de leche, ese temperamento lechero, ese femenino que tienen las vacas Holstein, buscando también la parte sanitaria. Entonces esto es buscar como ese horizonte genético donde el animal sea muy productivo y también con unas características muy buenas para el medio. Bueno, hablemos de la asociación como tal, ¿qué gana el ganadero que está afiliado a la asociación? La asociación Holstein como tal es un respaldo para el ganadero y en eso hemos querido seguir brindando servicios muy explícitos. Nosotros tenemos el único sistema de control lechero, lo podemos decir que del país, con una referencia de alrededor de 27 años, es un programa ya soportado sobre el trabajo y sobre bases de datos de mucho tiempo. Tenemos un control lechero con alrededor de 26 mil animales mensualmente reportando sus producciones con un auditor que va y toma los pesos. Entonces respaldamos esa producción del ganadero, nosotros podemos respaldar esa producción del ganadero y el día que el ganadero quiera hacer alguna negociación tiene un respaldo real. Cuando hablamos de un sistema fuerte, de un sistema que puede generar una hoja de vida con cada una de las lactancias y hacerle una proyección con su total de litros vida, estamos hablando de un respaldo real. No solamente como asociación el respaldo genético por un registro, que es otra de las funciones grandes y el registrarlo. Exactamente, registrar y respaldar de a dónde viene y qué genética viene detrás de ese animal, es también respaldar lo productivo y eso es esencial para los números. Los ganaderos de hoy en día, si no tienen números, si no analizan... No hay datos, no hay nada. No hay nada, exactamente. Si no hay información, pues no hay cómo tomar decisiones. Exactamente, entonces la asociación brinda esa herramienta. Otro servicio muy importante es la clasificación lineal. Nosotros tenemos un sistema de clasificación lineal en base al sistema americano. Tenemos dos clasificadores idóneos. De hecho, acaban de llegar de Suiza el segundo semestre del 2022, fueron al congreso de actualización por parte de la Holstein Mundial, donde se trabajan y se buscan, como ese animal perfecto, como esa Holstein perfecta. Ellos ya vienen con esas correcciones que son necesarias para adecuar el ojo y darle al ganadero esa herramienta, esa herramienta de mejora. En cualquier producción de leche, bueno, o ganadera, llamémoslo así, existen tres puntos fundamentales que toca desarrollar. Lo que es la genética, que es sumamente importante. Segundo, lo que es la nutrición, porque eso es lo que se van a alimentar nuestros animales. Y tercero, el manejo que le dan del personal y todo lo que eso conlleva. ¿Cómo lo manejan acá en Hacienda La Florida? Bueno, pues una pregunta muy importante. Aquí en Hacienda La Florida tenemos en cuenta parámetros muy importantes para llevar a cabo y tener un muy buen desarrollo de estos tres parámetros. Tenemos en cuenta la buena nutrición, manejamos tablas nutricionales, estamos acompañados de personas que nos apoyan en la parte nutricional de nuestros animales. Hacemos mucha incidencia en la selección de toros, en la parte genética. Escogemos toros con muy buenos parámetros, con muy buenos parámetros productivos y reproductivos también. Y tenemos en cuenta también programas de sanidad. Bueno, y por la parte final de esta entrevista como tal, ¿qué le tienes que decir a los ganaderos con respecto a la raza Holsten? Respecto a la raza Holsten, es una raza difícil de llevar, son vacas delicadas, son vacas que hay que ponerles mucho empeño, mucha dedicación, mucho amor y hacer todo con amor. Esa es como la palabra clave. Pero son animales que si tú trabajas bien, si tú haces las cosas bien, tienes muchas cosas en cuenta, tienes mucho conocimiento y un muy buen manejo, son animales que pueden producir lo que tú estás esperando. Entonces es la raza por excelencia y nosotros acá en Hacienda La Florida vivimos muy contentos con los metas y objetivos que hemos logrado con esta raza. Gracias por ver el video.